iniciando grabación hola chicos qué tal estáis aquí un nuevo vídeo en el canal solo clima y este vídeo va a ser un poco conflictivo así que bueno lo que voy a hacer va a ser te voy a decir de qué va a ir el vídeo y lo voy a cortar lo voy a cortar y en el primer comentario te voy a dejar el enlace para que vayas a verlo a la otra plataforma porque si te lo pongo aquí pues me van a meter me van a sancionar entonces en el primer comentario te voy a dejar para que veas el enlace y además lo pondré de pago para que no entren los robots y esas cosas pondré una cantidad simbólica si quieres la paga y si no quieres no la pagas y no te enteras de nada pero no pasa nada lo que te voy a contar va a ser la razón por la cual el invierno 2021 va a ser un invierno totalmente terrorífico y te voy a decir por qué y por qué viene esto que viene ahora de botswana y te voy a explicar cuál es la auténtica razón te he preparado aquí una pizarra y aquí te dejo para que lo veas para que lo veas por si quieres darle una vuelta si te conviene ir a lo dice a verlo o no te conviene porque lo que tengo claro que si yo cuento esto aquí en el youtube a mí me cierran el canal así que lo dicho te dejo en el primer comentario el enlace al vídeo y nada nos vemos allí